Hoy voy a reconocer Personajes del antaño Como han pasado los años De un hombre y una mujer Soy el verdugo Israel Que adora las cancaderas Y de frontera a frontera Yo me he portado parejo Gracias espíritu tan viejo Ya soy la su compañera Oiga Nacho linda, linda lástima Que no me creen Siete son su descendencia Siete son su descendencia Eran linda, soy la y rosa La mujer es hermosa Y de ellas aquí hay presencia Cuando viene la concurrencia Y se sigue el querubín Semilla ella en el suelo Por ello están en el suelo Junto a mi abuelo Martín, mi abuelo A rendición de la voz ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Es como un estito Tu la zanquita a bailar Y mañana me voy Ahora que estamos reunidos Ahora que estamos reunidos, pues vamos a disfrutar, todos juntos a gozar, como familia y amigos. Para que seamos testigos, vamos a ponerlo en ambiente. Y les pido a los presentes, agarren con pónsito, un paso, brindemos salud. Vamos a beber agua ardiente. ¡Falta una estrofa más! 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 ¡Gracias!